Ya tengo yo mi querer, un querer que no lo cambio, ni por oro ni por plata. Aunque me haga padecer, y aunque me haga padecer, siento que a veces me mata ese amor que me arrebata. No lo dejaré perder, si lo nombro con mi boca, tengo miedo al pronunciarlo. Siento que me vuelvo loca, con mis labios al besarlo, ya tengo yo mi querer. Qué querer tan más bonito, qué lindo cariñito, tengo ya por mi querer. Y aunque me haga padecer, siento que a veces me mata ese amor que me arrebata. No lo dejaré perder. A todas horas del día, no encuentro ningún alivio, ningún canto. Ni quien se duela a mí, y tú tan ingrato cariñito, ven y te acuerdas de mí. Cuérdala a tus amores, que yo soy quien antes fui. Si estoy dormida te sueño, si estoy despierta te traigo en el pensamiento. Y no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar, si tú tan ingrato cariñito, que ni te acuerdas de mí. Recuerda a tus amores, que yo soy quien antes fui. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando desperto, el cielo es rojo, me faltas tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué hermoso! ¡Qué chulo está! Un día va a acabar por conquistarte. No es haciéndome regalos como puedo quererlo. No sé qué me pasa, Remigia. Esta noche lo encuentro particularmente antipático. No me vas a decir que tuvo que ver algo con tu encuentro de esta tarde. ¿No te parece raro haberlo encontrado dos veces el mismo día? Ah, tú siempre tan novelera. Oye, ¿piensas verlo de nuevo? No sé. No sabes. Todos me dicen que soy la joven mancornadora por quien muchos hombres lloran. Pero soy inocente en el amor. También me dicen que soy coqueta y provocativa quien los amores esquiva. Pero soy inocente en el amor. Si sus miradas fueran puñales, me matarían solo al mirar. Si sus palabras fueran fatales, me matarían solo al hablar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme y estrecha mi retrato con frenesí. Y hasta a su oído llegue la melodía salvaje de lejos de la pena de estar sin fin. Suéltame, porque si me traigo, ¿con cuál me agarro? No, como quieras. Suéltame. Ya te solté. ¡Ay! Ay, mamacita, me quiere comer el muerto. ¡Al muerto! Señor, se ha formado un tremendo relajo en el escenario. Vamos. Que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme y estrecha mi retrato con frenesí y hasta a su oído llegue la melodía salvaje de lejos de la pena Muchachas, ¡ahí voy! ¡Ay, mi papá, mi papá! ¡Oh, sí, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llama Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Y porque me lo llevé, su mamá se me enojó, ahora que él me lleve a mí, a ver si me enojó yo. Y porque me lo llevé, su mamá se me enojó, ahora que él me llevé a mí, a ver si me enojó yo. Mariquita se llamaba. Mariquita se llamaba. Muy galante, ¿le gusta la música? Seguro olas, mi alma. ¡Rasquenle la tripa, muchachos! ¡Las muchachas van a cantar! ¡Nos cansamos! ¡Nomás díganos cuál quieren! ¡Ay, nomás, muévanle! ¡Fuega! Estos quedaron de apoquinarme lo del viajecito tocando y hasta ahorita los voy a oír. Bueno, entonces nosotras le vamos a pagar cantando, ¿qué le parece? ¡Fuega! ¡Uy, no le hagas! Te va a agarrar de sinfonola. ¡No, no le hagas! ¡No! Ando muy contenta. Viva la vida, que viva la alegría, y de una vez por todas, que muera el sentimiento. Y que un mariachi me toque mil canciones, para alegrarme el alma y cerrarla de ilusiones. Que me acompañen toditos los mariachis, que suenen sus guitarras, harpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas las metas más bonitas de todas mis canciones. ¡Ah! 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 Por estas venas que tiene el cuerpo mío, que en vez de pura sangre, es fuego, que me quemas! ¡Ah! 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 Por eso mismo, tu alma de valientemente, que te... y ante la misma muerte, mi vida es traicionera. Que me acompañen toditos los mariachis, que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas las notas muy bonitas de todas mis canciones. A ver, María, échate una canción. Al pie del cañón, muchachos. Un refresco. ¿Un qué? Refresco. Doble o sencillo. Al pie del cañón me tiene, vida mía por desconfiar. Vida mía por desconfiar. Yo sé bien que no me quieres y hace tiempo lo he notado. Por eso que te atienes al mirarme apasionada, al mirarme apasionada. La luna de medianoche me contó desesperada, me contó desesperada. Y me dijo con reproche que pa' mí no dares nada. Una leve por la noche y otra por la madrugada, y otra por la madrugada. Al pie del cañón suspiro con mi llanto gota a gota, con mi llanto gota a gota. Y que se besan, ya deliros, y este el odio que me brota. Ya parece que los miro, riéndose de mi derrota, riéndose de mi derrota. Las veredas pa' tu casa, diz' que las andan cualquiera, diz' que las andan cualquiera. Y ahora vengo a ver qué pasa, es falso y traicionero. Ahora soy de buena raza, y aquí estoy hasta que muera. 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 Te caes. Te fuiste y que... Ni que fueras el primero, ni el último siquiera, pa' ponerme a padecer. Mi corazón. Ahora sí está de mi lado, y a lo macho me ha jurado, no volverme a traicionar. Te fuiste, te fuiste. Te fuiste, te fuiste. Todo sigue como siempre, para mí ya no hay ausente. Ahora hay puro corazón. Corazón. Ahora sí estás alanzo parejo, y con razón, coron' Ya no tienes tan flojo el despreción. Ya aquí, al real. Ya no vuelven a tanchearnos Y si tratan de engañarnos Los mandamos a burlar Se fuiste ¿Y qué? Ya vendrá nueva creencia Que nos quiten las dolencias Que nos deja un mal querer Se fuiste Sin creer ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Cuando la traigo amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Si al cabo yo sé llorar Si al cabo yo sé llorar Pero no más Que me aguanta Por siempre patrocito No quiero que usted se piense No quiero que se imagine No quiero que se afigure Que soy malagra de tira Me quejo porque me duele Y llanerito me rajo Pues me dejó Esteban Zavala Diez mil pesos por la captura Vivo o muerto Si usted quiere que lo olvide Si no quiere que lo quiera Pídale a Dios Que me muera ¡Venga la novia! ¡Venga la novia! ¡Venga la novia! Y hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida. Que será a mis espaldas y yo preso por ti. Sí, unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida. Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Que rumbo tomaste mi vida. Que puerta a tu paso se abrió. Que luna se oculta angustiada oyendo mi nombre, oyendo mi voz. Que labios te cierran los ojos. Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan. Pero sí, tu maldito querer. Estoy tan lejos de ti. Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia. Te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor. Y aunque me hagas feliz, no te lo pico. Y vuelvo a sentir tus besos. No importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear. Y mis ojos se llenan de sueños. Contigo, contigo, contigo voy a soñar. Porque quieran o no, yo soy tu dueña. Y siempre tendré tus besos. No importa que estés tan lejos. Estás pensando en tu amor. Estás pensando en tu amor. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mí ser tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz No te lo sigo y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar porque quieras o no, tú eres mi dueño Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!